Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la falta de infraestructura de logística apropiada en los puertos colombianos sigue afectando las exportaciones. Las demoras y los sobrecostos se mantienen como el principal reto por resolver. Un camión que sale de Bogotá a Buenaventura se puede ahorrar con la doble calzada, con el túnel de la línea, entre cuatro y seis horas. Pero eso lo pierde si no mejoramos la logística. Dos días en Buenaventura para descargar y volver a cargar, ahí se perdió todo el ahorro que me había generado la infraestructura. Analdex dice que en el nuevo plan de desarrollo la modernización y construcción de puertos tiene poca fuerza y de su preocupación para un futuro. El otro dolor de cabeza para los exportadores es la inspección de la mercancía. En promedio el país está inspeccionando el 35% de la carga. Inglaterra, por ejemplo, con inteligencia, con gestión del riesgo, está examinando el 1.5% y tiene mejores resultados que nosotros. Casi en simultáneo, cuando se comenzó a hablar de un posible TLC con Estados Unidos en 2004, los transportadores manifestaron la urgencia de construir los denominados puertos secos. Once años después, pocos han sido construidos.